Abinader vuelve y reitera que no habrá borrón y cuenta nueva, eso dijo nuevamente Abinader, ya lo ha dicho tantas veces que ya no puede echar para atrás, como le dicen me has engañado tantas veces. Sí, pero que él le dio totalmente independencia a la procuradora, tanto a ella como a Jenny Berenice, no se va a involucrar en esto, contrario a Hipólito, que Hipólito le hizo el juego a Leonel Fernández y a su canchanchan en aquella época y no permitió que nadie cayera preso, eso es imperdonable. Hipólito ahí pasó a la historia como el hombre que no quiso nunca meter a ningún corrupto preso, contrario a Balaguer, que Balaguer inmediatamente ganó a José Blanco, a los 21 días de José Blanco salir del gobierno ya estaba preso, junto con Cuervo Gómez, ¿usted recuerda eso don Rubén? Claro. Estaban para Hawái, tengo entendido, paseando José Blanco y Cuervo Gómez, que era el ministro de la Fuerza Armada, y cuando entraron aquí fue exposado.